Hola a todos, soy Jorge Bernal de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Filadelfia en la celebración de la Feria de la Familia en Liacura Center. Vamos ahora directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo, Filadelfia, con lo último en el clima. ¡Check it out! Hola amigos de Telemundo, Filadelfia. I'm Nayeli and today we are enjoying of a beautiful day celebrating la Feria de la Familia at the Liacura Center in Filadelfia. The weather is perfect for all of you to join us, lots of sun, little clouds, and 70 degrees. We will be here all day celebrating la Feria de la Familia, full of games, kid prize, prize, kids prize, and entertainment for everyone and much more. Y bueno, gracias a nuestro reportero local de Telemundo, Filadelfia, por toda la información desde Liacura Center y señores que siga la celebración en esta, la Feria de la Familia. Buenas tardes y mantén la sintonía aquí en Telemundo, Filadelfia. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!